Muy buenos días. Después de unos días de ausencia, en los que uno no ha podido seguir el día a día de estos programas tan intelectuales, tengo que decir que me han sorprendido muchísimo las declaraciones que ha hecho el periodista y tertuliano Miguel Temprano, arremetiendo contra la fiesta del orgullo gay. Y mire, yo le voy a decir una cosa. Sin emplear las gruesas palabras que él ha advertido en su alegato, hay que decir que tiene gran parte razón. Mire, se pueden organizar todo tipo de actos, todo tipo de desfiles, de carnavales, de manifestaciones, de protestas, de fiestas, lo que ustedes quieran. Pero es verdad. El barrio de Chihuaca y alrededores no han dejado de hecho un auténtico estercolero. Aquí yo no había oportunidad de pisar, señores. ¿Sí? Oigan, que está muy bien. Hagan ustedes el World Pride las veces que ustedes deseen, pero hay que respetar. Porque miren, hay una cosa muy sencilla. La libertad de uno acaba donde empieza la del otro. Y no se puede estar pisoteando. Y como dice el señor Miguel Temprano, los del colectivo LGTB parece que es que son ellos los únicos que tienen derecho. Y no, señores. Aquí tiene derecho todo el mundo. Los unos y los otros. Los azules, los rojos, los amarillos, los verdes, los negros, los blancos, los marrones, todo el mundo. Así que ya está bien de que aquí parece que la libertad y los derechos solamente pertenecen a unos. No, señor. Esto es una convivencia. Y aquí cabemos y tenemos que respetarlos todos. No solamente quieran respeto unos y que los otros traigan. Pues no, señor. No es así. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz miércoles. Muy buenos días.